El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Están aquí para consolar Están aquí para liberar Están aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Están aquí para consolar Están aquí para liberar Están aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Diga mi vida de tu amor Muévete en mí El Espíritu muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Totalmente mi corazón Llega mi vida de tu amor Muévete en mí El Espíritu 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 muévete en mí Víritu muévete en mí El Espíritu muévete en mí No lepo muévete en mí